México. Guión el presidente Enrique Peña Nieto viviría en Londres, tras concluir su sexenio, según reveló Darío Celis, columnista de Excelsior. El analista agregó que el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Shre, Luis Videgaray cambiaría su residencia a la ciudad estadounidense de Boston, donde va a trabajar para una firma de asesoría política y lobbying. Esta versión contradice el pronóstico de que Videgaray trabajaría para BlackRock en Nueva York. En días pasados, el columnista Salvador García Soto, dijo que el presidente Peña Nieto planeaba vivir en un rancho al sur de España, al menos durante el primer año posterior a su mandato. A finales de septiembre Enrique Peña comentó durante el informe de gobierno de Alfredo del Mazo Maza, que al finalizar su sexenio planeaba vivir en su natal Estado de México. Cuando concluya mi responsabilidad actual, no tengo duda de que mi hogar será una vez más el Estado de México, y, tendré el gusto de regresar a mi Estado para trabajar en nuevas tareas, como uno más de los 17 millones de mexiquenses, dijo. Información de Zip Noticias